Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con la segunda mesa, pluralidad de mujeres, pluralidad de violencias. Tendremos a su vez tres rondas de ponentes y vamos a retomar en este momento lo que es la dinámica de las preguntas mediante tarjetas para que puedan ir formulándolas. Y al término de cada mesa, de cada tema, estaremos nuevamente en presentación de las preguntas y respuestas. Bien, vamos a iniciar. El tema de esta primera mesa es racismo, etnicismo y discriminación. Tenemos como ponentes a la licenciada María del Sol Atencio Villalobos y a la licenciada Nacheli Naranjo, representando al maestro Francisco Javier Valdivieso Alonso. Bien, vamos a empezar con la licenciada María del Sol Atencio. Me permito leer su semblanza y el tema con el que nos va a estar acompañando. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, pasante de la licenciatura de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene experiencia en gestión cultural en instituciones gubernamentales y diplomáticas en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Es asistente de investigación del programa Afrodescendientes y Diversidad Cultural en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de la doctora María Elisa Velázquez. Ha trabajado, tiene trabajo etnográfico en comunidades afromexicanas en Guerrero, México y también ha colaborado en logística y organización de cursos como introducción al estudio de las poblaciones afrodescendientes en la Coordinación de Antropología del INAH y sobre afrodescendientes del Instituto Harriet Truman de Canadá en colaboración con la Coordinación Nacional de Antropología del INAH desde el 2014. Bien, la ponencia con la que nos acompaña es Construcción del Estereotipo de Carácter Sexual de las Mujeres Negras y Mulatas en México. Papel y Acción de las Mujeres Afroamericanas. Gracias. Buenos días. Bueno, muy complacida de estar en este espacio. Y bueno, este mi trabajo va dirigido a un interés que desarrollé hace un tiempo de entender un poquito cómo se construye el estereotipo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres negras y mulatas. Para entender un poco cómo se construye este estereotipo, ¿verdad? Tenemos que saber para qué se hace o qué función tuvo en esta construcción o en qué contexto histórico y social nace. Nace esta idea, una idea que se presenta como una idea preconcebida en relación a un individuo o a un grupo étnico social. Saber qué pasa cuando este estereotipo amenaza la libertad sexual, la integridad física y la seguridad de mujeres que comparten un origen étnico-cultural. En primer lugar, necesitamos entender un poco el contexto histórico, ¿no? De por qué hay presencia de mujeres afrodescendientes en México y qué obstáculos enfrentan, ¿no? En relación a una doble condición, ¿no? La condición étnico-racial o étnico-cultural, mejor dicho, y su condición de género. Y por último, ¿cuáles son sus apreciaciones, sus testimonios, ¿no? De qué manera enfrentan esta problemática. ¿Cuáles han sido sus luchas, sus logros y sus avances, ¿no? Como movimiento social organizado. Bueno, como les dije, en primer lugar, hay que entender un poquito el contexto histórico. Brevemente, bueno, sabemos que desde el principio del siglo XVI, bueno, son trasladadas al continente americano personas y poblaciones africanas, ¿no? Para constituir una parte fundamental en la composición étnico-cultural de la sociedad colonial. Muchos de estos africanos llegan junto con los europeos desde momentos de la conquista española en América. Para desempeñar labores fundamentales en la expansión, ¿no? Muchos de estos africanos también tuvieron privilegios, ¿no? Y lugares importantes. Y es más, muchos de ellos fueron recompensados con tierras y encomiendas como reconocimiento por el servicio prestado en estas labores de conquista. Se calcula que más de 12 millones de africanos llegan a las colonias españolas en América. Y, bueno, específicamente en la Nueva España se estima que más de 250 mil africanos llegan al virreinato para el desempeño de actividades de diversa índole. Actividades de tipo extractivas en las minas, trabajos en las plantaciones de azúcar y otros productos. En trabajos en obrajes y la esclavitud africana en las ciudades, que es muy importante, ¿no? Y que desempeñaron labores como el comercio, servicio doméstico, esclavas sexuales, ama de leches, nodrizas, entre otros servicios, ¿no? Ok. El asentamiento de africanos en el virreinato fue muy variado, ¿no? Esto dependía del oficio desempeñado y del periodo histórico referido. En la Ciudad de México, por ejemplo, la esclavitud de mujeres africanas fue muy importante. Estaban dedicadas al servicio doméstico y, como dije, bueno, eran amas de leches, creadoras y nodrizas. El caso particular de las mujeres africanas es muy interesante, ¿no? Porque así como ellas fueron, y cito, agentes activos en la configuración de la economía y las relaciones sociales y culturales en la sociedad virreinal, la verdad es que han sido olvidadas por la memoria social contemporánea. Estas mujeres, tanto esclavas como libres, contribuyeron a través de su trabajo cotidiano en los distintos espacios sociales a la conformación cultural de la sociedad mexicana. Por ejemplo, como ya lo dije, se sabe que en la Ciudad de México la esclavitud doméstica femenina tuvo una mayor importancia que la de varones, no solo en número y jerarquía social, sino en valoración comercial. A ver... Ok. La presencia africana y afrodescendiente en México ha tenido, a diferencia de otros espacios en América Latina, una particularidad, y es que ha sido históricamente negada, ¿no? Han sido excluidos de la construcción histórica del discurso nacional. En la cual conocemos, ¿no?, que la construcción de la identidad mexicana ha estado fundamentada en la premisa, ¿no?, repetida, de que la población es producto del mestizaje de los españoles y los indígenas nativos. Entonces, este problema, ¿no?, de la negación, de la presencia, ¿no?, o la exclusión de la presencia de los afrodescendientes en México se puede entender desde la invisibilidad... La invisibilidad como una manifestación de racismo, ¿no? Esta invisibilidad, el antropólogo Eduardo Luis Espinosa se refiere como un fenómeno general que abarque el ámbito completo de la significación, los repertorios de mensajes que despliegan interpretaciones de la africanía que tienden a ser algo mínimo, inferior y lejano, algo borrado frente a otros factores culturales y sociales. La invisibilidad de un grupo cultural es un mecanismo simbólico de rechazo que lo hace imperceptible y estimula la disolución o desaparición del grupo en cuestión. La anulación de la presencia colectiva se verifica a partir de la inducción social que incentiva la pérdida de la identidad cultural del grupo, es decir, de la enajenación, desidentificación y diferenciación frente a otros. Ya como lo comenté, así como la invisibilización, es una manera en que se manifiesta el racismo, también el racismo puede tener otras manifestaciones como es la segregación, la discriminación, la violencia racista, que sería como el punto más alto, pero también el estigma, el prejuicio o la construcción de estereotipos. Como es el caso del tema que nos ocupa, de los estereotipos asociados al cuerpo y la sexualidad de las mujeres afrodescendientes en México. Entonces, si de por sí, como le dije, el negro existe al margen de lo que somos como mexicanos, citando a María Elisa Velázquez, la mujer negra ha sufrido una domediscriminación, ya lo dije, enfrenta a dos obstáculos principales, su condición héndico-racial y su condición de género. Entonces, por una parte, está la invisibilización, y por el otro, está la construcción del estigma de la mujer negra y mulata, que es concebida como de naturaleza hipersexual y de comportamiento desinhibido y erótico. La sexualidad de las mujeres y los hombres está directamente relacionada con aspectos sociopolíticos y culturales. En este sentido, la permanencia a través del tiempo de estereotipos acerca de la sexualidad son claramente manifestaciones de racismo, son muestras de un marco significativo de expresiones establecidas entre grupos humanos a partir de características fenotípicas. Es importante tener en cuenta la historia de la esclavitud, ya que la historia de la esclavitud tiene un papel fundamental en la producción de estos imaginarios sobre la sexualidad de las mujeres afrodescendientes, como construcción cultural de un género que está asociado a su raza. Por ejemplo, categorías que nacieron durante la colonia como mujeres paganas, primitivas, exóticas, con poco escrúpulo moral, fueron innumerablemente repetidas. Y esto coadyuvó a la formación de imaginarios populares. Podemos ver en documentos históricos cómo se hace referencia a las mujeres africanas como esclavas de Donaire, arrogantes y audaces, a veces deseadas, otras despreciadas, denunciadas en los juicios de la Inquisición, de bigamas, blasfemas, hechiceras, endemoniadas. En numerosa literatura latinoamericana también, de épocas más recientes, siglo XIX y siglo XX, se presenta de igual manera a la mujer negra como desprovista de escrúpulos morales en los referentes a su comportamiento sexual. Por ejemplo, aquí en México conseguí un libro que se llama La mulata del diablo, que está basado en una leyenda muy famosa de La mulata de Córdoba, donde se acentúan los estereotipos de la sexualidad animal e instintiva de estas mujeres. Y cito un párrafo del libro. Dice, Eva se dejó guiar por el instinto sexual y Dios la expulsó del paraíso. Cochina, le dijo el Señor, te bajaste los calzones. Así fui creada, Dios mío, con ardor que yo no puse en mi taparrabo. No duermo cuando me entran ganas, sudo, sueño, me consuelo de manera impura. Yo necesitaba probar y se me apareció el diablo, viejo, guapo, vestido de negro. Lárgate, perra desgraciada, le dijo Dios. Ya veo que las mujeres son malas. Y bueno, como les comenté, aparte de todo este proceso que ha construido un estereotipo con respecto a los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, me interesa saber cuáles han sido las experiencias subjetivas y las acciones que han tomado para hacer frente a esta problemática, a esta manifestación racista, por parte de las mujeres afromexicanas. Entonces, ¿cómo lo perciben, cómo lo viven y cómo lo enfrentan en la actualidad? Es valioso y es enriquecedor conocer y entender la experiencia desde la subjetividad y la cotidianidad de estas mujeres en México. Son frecuentes las situaciones de acoso, la referencia a palabras obscenas, alusiones vulgares acerca de sus cuerpos. Son situaciones que experimentan de forma cotidiana, en especial en la interrelación con hombres blancos o mestizos. En muchos contextos, en América Latina, se repite el prejuicio y el estereotipo. La percepción de que están sexualmente disponibles, que funden como objetos sexuales y no como protagonistas de sus propias relaciones, las posicionan en un espacio de vulnerabilidad ante la posibilidad de abusos, violaciones, violencia de género. De hecho, el estereotipo sirve para trivializar las agresiones sexuales de las que pueden ser objeto. Tuve la oportunidad de asistir al Foro de Mujeres Afromexicanas que se celebró el 12 de octubre de este año en el Museo de Memoria y Tolerancia y me acerqué a unas compañeras que ya conocía por el trabajo hecho en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y pude saber un poco sobre sus testimonios. Como les dije, las mujeres afromexicanas, en especial de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, se han organizado. Han organizado, tienen organizaciones, asociaciones civiles y movimientos sociales que buscan el reconocimiento y la reivindicación por estas dos condiciones que las afectan, que es la condición étnico-cultural, étnico-racial y la condición de género. Ella me comenta que están en una lucha, lucha contra el machismo, la discriminación, la violencia y el racismo de las que siguen siendo víctimas, no nada más las mujeres de esta región en particular, sino en todo el país. El movimiento de mujeres afromexicanas, si lo comparamos con movimientos afrodescendientes de América Latina, es de reciente data, debido, como ya lo he explicado, a la ausencia en la historia nacional y o al reconocimiento de la existencia de estas mujeres. Ellas buscan reconocimiento y demandan el cumplimiento de derechos y respetos como personas y comunidades afromexicanas o negras. Las mujeres de la costa chica de Guerrero y Oaxaca, a pesar del esquema racista colonial, lograron una interacción importante con mujeres indígenas y mestizas también. Por esto, muchas de sus organizaciones tienen como un eje central no solamente el asunto étnico-racial, sino el asunto de género. Tal es el caso de la Organización de Mujeres Negras, Indígenas y Mestizas de la Costa Chica de Oaxaca, que existe desde el año 2011. Esta organización trabaja conjuntamente, y cito a una de sus líderes, Rosy Castro, por la igualdad de género, por el empoderamiento emocional, económico, político, social y cultural de estos tres grupos de mujeres que confluyen en nuestra costa. Me comenta Rosy Castro que desde hace cinco años ella decidió con otras compañeras de la región organizarse como grupo de mujeres. Ella me dice somos la primera organización de mujeres de la costa creada por una mujer negra, liderada por una mujer negra, que soy yo. Esto debido a que me di cuenta que no había una organización en la costa creada por mujeres y liderada por mujeres. Todas eran lideradas por hombres. Rosy es originaria de Tututepec, Charco Redondo, Tututepec, Oaxaca y manifiesta lo difícil que es vivir día a día enfrentando el racismo cotidiano y el estereotipo con respecto a su cuerpo y a su sexualidad. Ella me dice y la cito, abro cita ser negra es signo de ser caliente, grosera o mal hablada, mal educada, ignorante. Se piensa que las mujeres negras por tener cuerpos bonitos están para complacer a los hombres. Cuando estudié la carrera en el Tecnológico de Oaxaca era la única chava con mi fenotipo y efectivamente siempre me decían oye, es cierto que las costeñas son fogosas. Me tocó vivir mucho acoso sexual. En ese entonces no era un delito ni se acercaba a tal cosa. Cuando caminaba por la calle me daban nalgadas, me insultaban, diciéndome negra color de llantas, aquí está tu rin cromado. Y eso me jodía muchísimo. Ahora ya no me afecta. Me puse a estudiar el tema y humildemente me he empoderado tanto emocional, intelectual y económicamente. Cuando era estudiante me choqueaba mucho y lograban algunas veces que me sintiera inferior. A mis compañeras les caía mal. He visto mujeres muy jodidas por ser discriminadas, por no ser bonitas, según los cánones de belleza que esta sociedad excluyente ha marcado. Esta vulnerabilidad ante el acoso sexual fue muy repetido. Es como una premisa constante en estos movimientos de mujeres afromexicanas. En este foro en el que fui testigo en el Museo de Memoria y Tolerancia otra de las personas líderes de otra organización comenta que gracias a sus organizaciones han rescatado su identidad pero que lo que más le importa es lograr la equidad de género. De hecho, muchas mujeres no participan en estas organizaciones porque tienen miedo de salir de sus casas, porque sus parejas no se lo permiten y muchas han perdido matrimonios por unirse a la lucha por la equidad y la no violencia. Ok, este, bueno, ya me quedan dos. Bueno, hay testimonios muy interesantes, ¿no? De cómo estas mujeres han tenido que vivir con el acoso sexual constante. Como me dice una chica de 21 años también líder de una organización, no es una problemática solamente de las mujeres afromexicanas, es una problemática de las mujeres en general. La única diferencia es que las otras mujeres están reconocidas, han sido visibilizadas y en nuestro caso ni siquiera existimos en la historia nacional, ¿no? y eso nos vuelve de alguna manera más vulnerables. Ok, y, este, que de hecho una chica me contó que a los 17 años fue víctima de abuso sexual, que le ha costado mucho trabajo superarlo, es esa chica que está de camisa negra, ella se llama Adriana Ruiz, es líder de la Asociación de Mujeres Afromexicanas, AC. Ok, esto fue en el foro. Y, bueno, y por último, bueno, ya para concluir, este, bueno, sabemos que en el caso de México, ¿no? la protección de los derechos humanos está establecida en la constitución política, pero, y bueno, y a pesar de que son varios los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? y hay muchos compromisos que no se han cumplido del todo. En materia de afrodescendientes, el Estado mexicano es parte de convenios con la ONU, como la declaratoria del 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, este, la proclamación del Año Internacional contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y actualmente es parte del decenio 2014-2025 de personas afrodescendientes de la UNESCO. Entonces, a pesar de que en la legislación mexicana este, ha habido un avance, ¿no? Como ya dije, son compromisos que todavía no se han cumplido y que tienen todavía mucho camino por recorrer. Este, y bueno, creo que la invisibilidad, el estigma o el estereotipo que racializa las relaciones entre hombres y mujeres es una situación que comparten otros países de América Latina con México y que esta imagen y la erradicación de esta imagen de disponibilidad sexual es una bandera común de los movimientos de mujeres afromexicanas. La necesidad de que la relación con el resto de la sociedad no esté de antemano permeada por la referencia a su carácter sexual creo que es uno de los compromisos más importantes por cumplir. y ya. Y bueno, y muchas gracias. Pues muchas gracias María, realmente son de estos temas que solo en estos foros y a veces perdemos de vista la realidad de los múltiples grupos de mujeres, ¿no? O de las múltiples características que nos individualizan. Se habla mucho de los pueblos originarios y a veces muy poco, casi nada de lo que implican las comunidades afromexicanas, ¿no? Y en particular de las mujeres afromexicanas. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora ¿alguien perdió? Supongo que es por eso. Sí, sí, sí. Ah, hay una una credencial Bianca Bolaños a París. ¿Aquí? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Pues tenemos aquí la tarjeta si alguien sabe. si no, bueno, ya la pasarán para las otras oficinas. Gracias. Bueno, vamos a continuar. En esta ocasión la licenciada Nacheli Naranjo nos va a presentar la ponencia Mejores prácticas para erradicar la violencia de género contra las mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero que presenta el maestro Francisco Javier Valdivieso Alonso. Él no puede estar con nosotros. Va a estar Nacheli y bueno, me permitiré leer brevemente la reseña de su ponencia. El maestro es comunicólogo y antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana egresado en la maestría en Ciencias Antropológicas por la misma Casa de Estudios. Sus investigaciones versan sobre movilización social y política costachiquense por el reconocimiento constitucional federal de las comunidades africanas. Dentro de sus intereses académicos está el estudio de la condición de las mujeres y su posición de género entre contextos rurales indígenas y afrodescendientes. Los procesos de racialización y el racismo cultural contra poblaciones en situación de desventaja histórica, pobreza y desarrollo social con perspectiva de género. Pues, muchas gracias, Nacheli. Bienvenida. Buenos días. Dos cosas. Una es que, si bien la ponencia se iba a centrar en Oaxaca y Guerrero, el autor decidió solo centrarse en Oaxaca. Y lo otro, les doy el correo de Francisco por si gustan darle a él los comentarios o preguntas y es valdiviesofrancisco arroba hotmail punto com. Bueno, sin más preámbulo, doy lectura a la ponencia. En los últimos cinco años en la región de la Costa Chica oaxaqueña podemos observar la emergencia de numerosas organizaciones sociales exclusivamente de mujeres cuyas acciones por la generación de una cultura igualitaria y de derechos por mejores condiciones de vida para ellas y sus comunidades así como sus pronunciamientos en favor del reconocimiento constitucional de los pueblos negros, comunidades afromexicanas o poblaciones afrodescendientes apenas comienzan a ser abordados en el estudio de las poblaciones de origen africano en México. Esta presentación no puede hacer justicia a la riqueza, diversidad y complejidad de la organización de las mujeres afromexicanas en la movilización por el reconocimiento constitucional federal y puntualmente en la consecución de sus derechos específicos como mujeres afrodescendientes o negras. Sin embargo, tomo algunos ejemplos y momentos de su contribución no sólo al impulso de la movilización sino en el trabajo de género por la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres de origen africano en la costa oaxaqueña. Uno de los apartados es condición de las mujeres afrodescendientes de la costa chica. Según los resultados de la encuesta intercensal 2015 del INEGI, 1.381.853 personas se auto-identifican como afrodescendientes, lo que equivale al 1.2% de la población total mexicana. De esta cifra, 704.929 son mujeres, habitantes de los estados de Guerrero y Oaxaca principalmente, quienes viven en un entorno de exclusión, marginación y discriminación y sin presencia explícita en ámbitos de las políticas públicas y la legislación. Se sabe que la sociedad mexicana ha estado marcada históricamente por la desigualdad social, económica y cultural que inhibe el desarrollo humano. Al referirnos a las mujeres, los datos registrados para la población afrodescendiente muestran que en materia de salud y educación, la cobertura total de estos derechos fundamentales no ha alcanzado el acceso universal. En este sentido, los derechos de las mujeres afrodescendientes tienen como primer marco de vulnerabilidad la condición de desventaja generalizada de sus pueblos y comunidades, que se refiere no sólo a la exclusión y falta de acceso a las oportunidades, sino a los distintos campos que miden los índices de desarrollo humano, entre ellos el índice de desigualdad de género. Este último refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones, salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El estudio Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, nueva metodología elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, aporta datos importantes referidos no sólo a las cuestiones económicas y sociales de los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se asientan las comunidades más visibles de afrodescendientes, sino también representan implícitamente los aspectos culturales que embrollan el desarrollo de las mujeres en los ámbitos de la salud, educación y trabajo. Por otra parte, CESIA y otros sostienen que las mujeres afrodescendientes de la costa chica oaxaqueña tienden a vivir en contextos marcados por su triple condición de género, raza y clase, que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad tanto en lo local, en sus familias y comunidades, como en lo regional, en las relaciones intercomunitarias y en sus interacciones con los servicios del Estado, por ejemplo. De esta manera, CESIA, Alfaro, Ruiz y Centella consideran imperativo dirigir la mirada hacia las problemáticas y necesidades de las mujeres afromexicanas de la zona, partiendo de sus propias definiciones y percepciones. El examen de la condición de las mujeres afromexicanas en el marco de la demanda por el reconocimiento constitucional federal es sintetizado por una funcionaria pública afromexicana oriunda de la localidad José María Morelos, Huasolotitlán, Oaxaca. Y cito, se extractó de una entrevista a Juliana Acevedo del 11 de mayo del 2016. Mucha gente dice que somos iguales ante la ley, que las mujeres no tenemos que estar diciendo más cosas. ¿Para qué quieres reconocimiento si ya eres mexicana? No tienes que estar pidiendo más. Con lo que tienes es suficiente. Pero si tú vives en las comunidades y sufres las carencias, el trato tan desigual fuera de ellas, el que se vea coartada tu libertad de tránsito, el que siempre te estén viendo como extranjero, el hostigamiento sexual, las ofensas racistas en la calle, que no te den el servicio de salud adecuado, la falta de oportunidades para acceder a empleos formales, creo que hasta entonces lo entiendes. Este testimonio resume sistemáticamente las múltiples, agravadas y concomitantes condiciones de desventaja histórica a las que han estado sujetos los y las afromexicanas, así como las violaciones a sus derechos humanos. Si bien las violaciones a los derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres debido a su aspecto físico o pertenencia cultural identitaria, su impacto varía de acuerdo al sexo de quienes experimentan las violencias. Así, los factores de riesgo o vulnerabilidad aumentan y se refuerzan por el solo hecho de ser mujer. Además, las mujeres afromexicanas se enfrentan a complejas modalidades de discriminación debido a su misma especificidad cultural y apariencia física, entre otros factores que se añaden a su condición femenina. Por su parte, Adriana Ruiz López, integrante de la Red de Mujeres Afromexicanas AC, arguye que la promoción y defensa de los derechos humanos, específicamente los de las mujeres en la Costa Chica, es un tema desatendido y menospreciado debido a la persistencia del machismo en el plano institucional y cultural, así como al desconocimiento de las mismas mujeres de sus derechos. Otra cita de una entrevista a Adriana Ruiz López del 13 de octubre de 2015. El tema de los derechos humanos es un tema pisoteado, así como abandonado en la región. Relacionado con la mujer, todo tipo de derechos es violado, sobre todo en las comunidades aledañas a Pinotepa Nacional. Por ejemplo, una mujer no puede actuar como quiere, vestirse, maquillarse, comportarse como quiere. El machismo es lo que hace que estemos así. Hay muchas mujeres maltratadas física y moralmente. Mi punto de vista es que la poca información que tenemos las mujeres, aparte del poco interés de las autoridades para presentar propuestas en este tema, es lo que hace que el machismo persista. Toda la región está pasando por una crisis, sobre todo económica, que básicamente está dándole en la torre a todas las mujeres. Las condiciones verdaderamente son infrahumanas. De esta manera, los organismos civiles de mujeres afromexicanas plantean la necesidad de analizar el tema de los derechos humanos y de las diversas violencias desde diferentes perspectivas de trabajo que ofrezcan posibilidades de cambios culturales a la condición de las mujeres negras afromexicanas, perspectivas que cuestionen las relaciones de género marcadas por la violencia y la desigualdad, y que conlleven el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Ahora, sobre la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, constituyéndose en un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Según diversas interlocutoras, la violencia contra las mujeres de pareja y en el hogar es frecuente en la región costachiquense. Las afromexicanas encuentran el origen de la violencia contra las mujeres en la falta de comunicación en las relaciones sociales y familiares, así como en la herencia cultural que se transmite generacionalmente entre varones como un dispositivo de control y dominación de las mujeres porque así lo enseñaron. De esta manera, definen la violencia de género como una violación a la paz, situaciones problemáticas o como los golpes, las humillaciones, los insultos, la desconfianza presentes en las relaciones interpersonales. También, la situación de las mujeres afromexicanas es particularmente crítica al ser sujetas de múltiples formas de discriminación por el hecho de ser mujeres, por sus características somáticas, por su adscripción étnica y cultural y por ser pobres. Desde que nacen pueden enfrentarse a formas de discriminación, abusos y violencia. Por ejemplo, en las relaciones interétnicas de matrimonios mixtos entre una mujer afro y un varón blanco, tal como lo señala una mujer afromexicana residente de Santa María Huatulco, Oaxaca. Y cito, mi esposo me hacía menos que yo no valía, o sea, él no es afro, él se considera blanco y me hacía menos. Yo a raíz de ese conocimiento es que yo ya no me dejo que él me haga menos, o sea, él no vale más que yo, o sea, valemos iguales. De niña ya fui como que muy discriminada, pues me marcó mucho que se burlaran de mí. Ahí viene la negrita chistosa, habla chistoso, no pronuncia la S. Una de las expresiones de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos dentro y fuera de la Costa Chica es el acoso sexual callejero. En la zona costachiquense es frecuente que algunos varones manifiesten o resalten algún atributo físico de las mujeres, considerando que un piropo es un atributo a la belleza, a la apariencia o edad de las mujeres, específicamente de las afromexicanas. No obstante, basta con ser mujer para que te digan piropos, a veces agradables, a veces ofensivos. El acoso sexual en lugares públicos dirigidos a las mujeres afrodescendientes incluye no solo expresiones verbales y físicas, sino también persecuciones, como lo ilustra la narración de Mairelli, joven estudiante afromexicana de Pinotepa Nacional. Y es el extracto a una entrevista. En la costa ni siquiera puedes salir con una blusa escotada. Hay quienes se te avientan, toquetean. Otros te dicen cosas muy feas. Me dicen que qué chichotas tengo. Una vez en la central de Abasto de la ciudad de Oaxaca me siguen y se me acerca un tipo y me dicen ¿cuánto cobras, mamacita? Y ahí sí me enojé mucho. Le dije que se callara y que se largara, pero con muchas groserías. Sí me dio mucho coraje. Aquí en la costa tantito te ven y ya te están chiflando diciendo de cosas feas no solo a nosotras los afrodescendientes sino a cualquier mujer. Teresa, afromexicana de 45 años aproximadamente, refirió a un hecho similar en la Ciudad de México. Otro extracto a una entrevista. Morena, ¿cómo es que estás tan buena? Me lo han dicho así en México, en el metro. En donde voy caminando me han dicho morena, morenaza, ¿eres así o te das grasa? Fíjate, es un insulto, ¿no? No sientes un halago, un piropo bonito. Una de las representaciones estereotipadas de las mujeres negras es la hipersexualización, es decir, la creencia basada en prejuicios y estereotipos raciales de la potencia sexual exacerbada de las mujeres de origen africano. Al respecto, una interlocutora refiere que, cito, a las mujeres se les ve como si estuvieran dispuestas al sexo de tiempo completo. Cierro cita. Tema del que ya se habló en la presentación anterior. Por otra parte, un tema pendiente de ser documentado en la costa oaxaqueña es la violencia feminicida. Según el informe ciudadano Justicia Ya, feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012, la región de la costa oaxaqueña ocupa el segundo lugar a nivel estatal en asesinatos de mujeres. Por lo tanto, es imperativo realizar un estudio sobre la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género que desagregue datos respecto a la pertenencia étnica cultural de las mujeres asesinadas y conocer cómo afecta a los grupos étnicos racializados, entre ellos el de las mujeres afromexicanas. Como se observa, el papel político y social de las mujeres afromexicanas al interior de la movilización por el reconocimiento constitucional implica, a su vez, preguntar por los efectos de las condiciones de pobreza y violencia, entre otras características de la zona, así como de la misma condición de las mujeres en ella. Por ello, representantes de diversas organizaciones sociales y funcionarias públicas consideran necesaria y obligatoria la reflexión del tema de la violencia y discriminación hacia el colectivo de las mujeres negras o afrodescendientes, cuestión que debe ser analizada en el marco del reconocimiento constitucional federal de las comunidades afromexicanas. Un extracto a una entrevista a Rosa María Castro y a Dira Torres y Juliana Acevedo Beatriz Amaro del 25 de julio de 2016. Las mujeres afromexicanas debemos ser reconocidas como uno de los motores del movimiento y también para que a partir de las políticas públicas derivadas del reconocimiento constitucional se formulen programas específicos con perspectiva de género que combatan la discriminación de género, la violencia hacia las mujeres y otras problemáticas que nos afectan sensiblemente a las mujeres negras. Y entro al último apartado. El trabajo de las organizaciones sociales de mujeres en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y su papel en la movilización por el reconocimiento constitucional federal. Las organizaciones sociales exclusivas de mujeres son particularmente relevantes porque a través de ellas se abren espacios para la participación femenina aceptada en los asuntos públicos de las comunidades. Por ejemplo, la asistencia e intervención en las mesas de trabajo en los encuentros de pueblos negros. El involucramiento de las mujeres en la movilización por el reconocimiento constitucional les permite incluir una perspectiva de trabajo diferente a partir de la construcción de nuevos espacios de interacción, relaciones de reciprocidad, aprendizajes conjuntos, el fortalecimiento de sus capacidades y el deseable empoderamiento de las mujeres afromexicanas. Algunas de las organizaciones sociales de mujeres cuyo trabajo es más visible y decisivo en temas prioritarios que aquejan a las mujeres negras afromexicanas son la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, la Red de Mujeres Afromexicanas, Mujeres del Sol, Colectiva Ñatunda y las Florecitas Asociación Civil por mencionar algunas. Así, las mujeres afromexicanas integrantes de asociaciones civiles a través de la organización de talleres buscan como primer escenario de su visibilización la autoidentificación como mujeres negras afromexicanas. Esta denominación la sustentan en los usos comunitarios y legales de la identidad. Políticamente tenemos que reconocernos con una identidad afromexicana, pero en nuestros pueblos sabemos que somos morenas, costeñas, negras, según nos adscribamos. Son palabras de Yolanda Camacho recogidas el 13 de febrero de 2016. Es sabido que la mayor parte de la sociedad mexicana ignora la historia y participación de las poblaciones de origen africano en el país. Ello también incluye a las mismas personas y comunidades afrodescendientes en la Costa Chica. Por tanto, la reconstrucción de la historia de la presencia africana y sus descendientes en México es una tarea complicada para la transmisión de saberes en los talleres sobre identidad de las mujeres. Relacionado con lo anterior, en las actividades de sensibilización con los grupos de mujeres afrodescendientes se les enseña cómo rescatar la identidad. Esto respecto a la negación de la identidad, ya que, según Yolanda Camacho de la colectiva Ñatunda, negar la identidad está ligada al medio, está ligada al miedo a la discriminación con mayor énfasis para las mujeres y cito, si de por sí en nuestras localidades nos discriminan, ahora imagínate fuera de nuestros contextos, de nuestras comunidades, da miedo reconocerse como negra. Cuando se habla de identidad, se habla de un idioma, el pueblo negro no tiene un idioma, pero sí tenemos palabras que nos distinguen en nuestras comunidades, otras características son el físico, la religión y la cultura. Entonces, rescatamos parte de nuestra identidad. Palabras de Yolanda Camacho del 13 de febrero de 2016. En conjunto y por separado, el objetivo principal de estas asociaciones es la consecución de la igualdad de género entre hombres y mujeres a través del empoderamiento integral de estas en distintas esferas que les permita una participación plena en la vida privada y pública. Así, enarbolan la misión de visibilizar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres afromexicanas, pero también incluyen en dicha tarea las problemáticas que comparten con las mujeres indígenas y mestizas en la región, así como la subversión de las condiciones de inequidad, exclusión y violencia a las que han estado sujetas históricamente. Y para finalizar, ya doy lectura a los comentarios finales. A partir de la identificación de las problemáticas, necesidades y brechas de la desigualdad entre los sexos, las integrantes de las organizaciones civiles afromexicanas han emprendido un conjunto de acciones de manera persistente desde hace un lustro, encaminadas a la eliminación de las problemáticas que aquejan al sector de las mujeres. En primera instancia, a partir del reconocimiento de su historia local, recuperación de la memoria histórica, y posteriormente, a través del intercambio de sus experiencias en torno a temas como la pobreza, el racismo y la violencia, así como a otros asuntos relacionados con el empoderamiento, tales como el acceso a la herencia de las tierras y otros bienes. Asimismo, la implementación de proyectos productivos y organizativos de las mujeres ha impulsado en diversas localidades de la zona la autonomía económica y el empoderamiento de las afrodescendientes como estrategia sustantiva de desarrollo y de igualdad entre los géneros. Las iniciativas de formación y sensibilización en materia de igualdad de género, la instauración de campañas informativas y la multiplicación de eventos dirigidos al reconocimiento, acceso y goce de los derechos humanos específicos de las mujeres afromexicanas han impactado positivamente en las vidas de muchas mujeres y niñas de la región. Si bien apreciamos un avance en la construcción de una cultura igualitaria, aún hay muchas tareas pendientes. La primera de ellas es el reconocimiento constitucional federal de los pueblos de ascendencia africana en la Carta Magna para que de ellas se deriven programas focalizados a esta parte de la población nacional. En esta tarea las mujeres de origen africano van adquiriendo un mayor protagonismo día a día. Al mismo tiempo van forjando un feminismo negro, afromexicano y comunitario en favor de la generación de sociedades más justas, incluyentes, igualitarias y respetuosas de los derechos de todas y todos. Gracias. Pues, muchas gracias, Michelle. Justo otra ponencia que nos pone en el espacio de la discusión, el análisis de los diferentes contextos en los cuales las mujeres, bueno, pues, participamos de las mismas condiciones y espacios de desigualdad a partir del reconocimiento particular de los contextos y realidades en las que estamos. vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas y solo quisiera concluir esta parte de esta mesa con la siguiente reflexión. Desde estas dos ponencias nos han permitido por un lado nos han mostrado la realidad de estas minorías o de estos grupos en situación particular y analicemos como está escuchando la ponencia del maestro Francisco a través de Nachelli lo que implica el concepto de igualdad ¿igualdad desde dónde? ¿desde qué perspectiva? si desde la perspectiva del patriarcado o pensamiento hegemónico o cómo la analizamos ya el feminismo cultural establece que reconozcamos los contextos particulares para a partir de ahí generar condiciones de igualdad entonces estas dos ponencias nos permiten justo identificar las circunstancias particulares de estos grupos y a partir de ahí ¿desde dónde se tendría que trabajar para generar estas condiciones de igualdad? bien gracias vamos a voy a pasar las preguntas las voy a leer en voz alta porque no vienen dirigidas a quién y les pediría a las ah claro perdón sí lo siento entonces las dos preguntas son para perdón para María del Sol claro las otras en su caso las podemos enviar por correo electrónico gracias 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 no verdad no aló aló ahí está ok esta pregunta ¿cómo se debe decir de manera correcta mujeres negras mujeres afroamericanas mujeres afrodescendientes bueno este es un tema este muy polémico creo que lo primero que se tiene que tener en cuenta es la autoadcripción ¿cómo se identifican ellas? ¿cómo se reconocen? se ha sido como motivo de mucha discusión muchas de ellas simplemente se reconocen como mujeres costeñas mujeres oaxaqueñas ¿no? y también ha habido como una crítica ¿no? a las instituciones y a la academia ¿no? porque este mucha mucha de la gente de la costa considera que se le ha impuesto el término de afromexicana ¿no? lo cierto es que bueno por ejemplo en el censo del INEGI en la encuesta intercensal del 2015 del INEGI para el reconocimiento de las poblaciones afromexicanas tiene sus 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 dimes ¿no? dimes y diretes este pues se considera que no es un un censo que está planteado en los términos correctos por lo mismo ¿no? porque muchas de estas poblaciones no se consideran como afromexicanas son negras son costeñas son jarochas ¿no? este algunas ya tienen ya se denominan como afrodescendientes otras ya asumieron el término de afromexicanas pero pero eso depende ¿no? o sea depende de cómo se 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 austrancriban cómo se identifiquen ellas este y yo no puedo decir cuál sería la manera correcta ¿no? creo que hay que preguntarle a ellas y ¿qué relación tienen estas organizaciones de mujeres afromexicanas con los hombres de origen afromexicano? bueno muchas organizaciones tanto de hombres como de mujeres este sobre todo las que tienen que ver con la lucha por el reconocimiento constitucional federal ¿no? de las poblaciones afrodescendientes yo hice mención a las particularmente a las que están referidas a las mujeres porque bueno porque tratamos el tema del estereotipo sexual y de problemas de género ¿no? pero la verdad es que si han trabajado también en conjunto independientemente de problemas internos que siempre existen en las organizaciones este pero bueno si trabajan si trabajan juntos sobre todo para el reconocimiento constitucional y pues ya creo bien gracias solo una última pregunta que si va fue dirigida de manera expresa a Nacheli entonces por favor me piden hablar sobre mi punto de vista sobre el tema que trata la ponencia yo creo y en general las mujeres compartimos mucho de esto que di lectura ¿no? y del tema también que aborda María del Sol y en general creo que siempre estamos haciendo críticas y analizando de cómo se nos trata como mujeres y en el caso de las afromexicanas o afrodescendientes yo lo que considero es que estos espacios las asociaciones civiles que se han creado recientemente han generado ese espacio para la discusión colectiva pero no es que esa discusión no haya estado presente sino que ha existido solo que ahora se visibiliza ¿no? y también la lucha por el reconocimiento constitucional es igual otro espacio donde las mujeres pueden ir abriendo camino para que toda esa historia de discriminación y desigualdad sea visible y se pueda contrarrestar bueno pues muchas gracias vamos a entregarles a cada una su reconocimiento y un obsequio y una vez que terminemos va el siguiente anuncio gracias bueno pues gracias